El gigante chino Huawei presentó su primer televisor inteligente. Con ello, la marca número dos mundial de celulares hizo su entrada el sábado a un mercado dominado hasta ahora por la surcoreana Samsung LG y las japonesas Sony y Panasonic. El aparato, que empleará el nuevo sistema operativo de la casa, Harmony OS, está concebido como una prolongación de los celulares inteligentes en la gran pantalla y funciona con el mismo ecosistema. De esta forma, los contenidos podrán sincronizarse y volcarse de un soporte a otro. Además, incorpora una cámara retráctil para hacer llamadas de video y tecnología de reconocimiento facial que puede usarse para bloquear el acceso de los niños a ciertos contenidos. Harmony OS es la alternativa de Huawei en caso de que sea imposible usar Android por las sanciones de Washington que prohibió la marca desde mayo en un contexto de guerra comercial con Pekín. El dispositivo estará disponible a partir del jueves en China y será comercializado por Honor, marca subsidiaria de Huawei destinada a una clientela más joven. Huawei no excluyó el lanzamiento del televisor en otros mercados, pero tampoco avanzó fechas.